Jesús entra en el cielo, en el cielo. Retorna victorioso, la cruz en mano, eniesta como un cetro, como la llave que abre el paraíso. Y a su lado retornan los cautivos, vuelto vengoso las lágrimas y el duelo. Jesús entra en el cielo, en el cielo. Vuelve el Esposo Santo, el Hijo más hermoso de la tierra. Regresa coronado de su viaje, y la iglesia, la esposa de su sangre, lo acompaña radiante de belleza, Jesús entra en el cielo, en el cielo. Alzad vuestra esperanza, porque ha quedado el áncora clavada. Si la tormenta agita el oñaje, no se agite la fe del navegante, que en la ribera Cristo nos amarra, Jesús entra en el cielo, en el cielo. El Padre Dios se goza, porque descansa el Hijo en su regazo. Al retorno triunfal de la pelea, goce la iglesia, goza en su cabeza, y alabe por los siglos a su amado, Jesús entra en el cielo, en el cielo. Amén.